Un escenario de desafíos que muchos considerarían incluso como de crisis, no impidió que la Opormex realizara su tercer congreso intercontinental, el cual sirvió como espacio para dar a los agremiados las herramientas y conocimientos pertinentes para hacer frente al futuro. Necesitamos generar pequeños y medianos profesores con capacidad empresarial. Es un gran reto, pero creo que tenemos que lograrlo e invitarlos a participar en todos los eventos de Opormex. El mensaje que se queda a través de toda la información que se ha compartido en este congreso es hacia la profesionalización, hacia poder estar a la altura de los retos que todo esto nos implica como organización. Creo que como sector hemos padecido o hemos vivido las complicaciones que se pueden tener en una industria. Creo que la reflexión nos ha llevado a tratar de mejorar, a entender cuáles son las áreas que necesitamos fortalecer. Desde el año pasado, los porcicultores conocen los retos a los que se enfrentan, los cuales, para Heriberto Hernández, presidente del organismo, se engloban en un solo concepto, rentabilidad. Hemos logrado ser los suficientes diversificados en el tema de exportación. Le apostaban mucho al tema Japón. A esto se suman los desafíos comerciales relacionados con Estados Unidos, una de las potencias porcícolas más grandes del mundo. Estamos conscientes como industria del déficit que tenemos de carne de cerdo, pero sí creemos que debe haber un comercio más justo. Eso es definitivo en tema de comercio de carne. Y que representa nuestro principal proveedor de carne de cerdo, pese a que apenas 19% de nuestros envíos tienen a este territorio como destino. En la carne de cerdo no somos complementarios, somos nosotros los deficitarios. Complementarios diría un comercio más equitativo, y no lo somos, esa es una realidad, pero hay que buscar caminos de comercio justo. Para sortear este y otros desafíos que la porcicultura mexicana tiene por delante, en el marco del Congreso Intercontinental de la Opormex, se presentó la primera versión física de la visión estratégica de la industria porcina mexicana 2035, encabezada por su nuevo presidente ejecutivo, Iván Espinosa. Estamos visibilizando cuáles van a ser los proyectos específicos sobre los cuales vamos a empezar a caminar para poder dar cuenta de estos compromisos que estamos haciendo como organización. Mi chamba es poder materializar todo lo que se pone como concepto, volverlo práctico y volverlo aterrizable y tangible para los productores. Creo que es uno de los grandes mensajes que está permeando en toda la industria. Vamos a asumir esa responsabilidad. Este hito sucede a unas semanas de que México celebre las elecciones presidenciales para el sexenio 2024-2030, las cuales serán un parteaguas para perfilar el panorama en el que se desarrollará la porcicultura por los próximos años. Como mexicanos tenemos que ir a votar ahí. Yo lo dije en mi discurso inicial, lo sigo diciendo. Tenemos una obligación como ciudadanos y no podemos portargarla. Y si queremos y vemos X o Y error de cuál es toda la administración, pues ejerce tu voto para que ya no vuelva a pasar. Con esta reflexión concluyó el Congreso Intercontinental 2024 de la OPORMEX, sumado a la esperanza de un porvenir positivo para la porcicultura mexicana. Pero creo que en términos generales ya se avizora un mejor futuro para la porcicultura mexicana. Esperemos que pronto llegue para todos. Esa es la herramienta que requiere el productor para poder cumplir con los requerimientos que se tienen y poder tener a México en esta promesa que se le está encomendando de ser uno de los grandes productores de proteína del mundo a volverlo una realidad.